Este edificio, una verdadera oportunidad y una super ganga por el precio que se está pidiendo hoy en día. Estamos a una calle de Unicentro en la ciudad de Bogotá. Ahorita me gustaría que conocieras la parte del parqueadero. No otra cosa, porque el parqueadero es único en la zona. Nada más quiero que vean el espacio tan grande que tiene. Tiene cuatro depósitos, tiene su área de shooter obviamente. Pero vean el tamaño tan grande que tiene el parqueadero. Nada más el hecho de tener esta área de parqueadero, que arriendes acá espacios para que la gente pueda meter su vehículo en este sector. Ya con eso ya tienes ahí una entradita muy, muy interesante. Fuera de ello, acá en la parte de atrás tenemos toda esta área que recientemente se pintó, se arregló un poquito. Pero esta área tiene la ventaja de que se puede construir hacia arriba y vean todo el espacio que tiene y que puedes hacer que todo el edificio crezca hacia este lado. Prácticamente son acá alrededor de 7 o 8 metros que en algún momento le puedes sacar de mayor construcción al edificio en algún momento si quisieras. Y bueno, algo interesante dentro de este mismo tema es que el edificio a la hora de que se vende se te entrega un anteproyecto arquitectónico que ya contempla precisamente la ampliación de esta área. O sea que, hermano, si no lo contemplas así, pues yo creo que estás realmente dejando pasar una estupenda oportunidad de tener un negocio asegurado con este edificio que está genial. Por la zona en donde se encuentra, por el hecho de que ahorita aprovechando que el dólar está subiendo de valor, tu patrimonio, tu dinero, tu capital que tienes tal vez guardado en una cuenta bancaria o lo tienes invertido en otros instrumentos financieros, pues pudieran servir para agarrarlo, comprar este edificio y sacarle muchísimo mayor rédito al que normalmente estás acostumbrado a tener. ¿Por qué razón? Porque muy seguramente esta finca raíz va a subir de valor muy rápidamente con el alza del dólar que se está presentando ahorita. Si tú no lo compras en este momento, estás dejando pasar una oportunidad de oro y de oro de verdad. O sea, tienes la posibilidad de comprar un edificio que va a subir de valor en cuestión de meses prácticamente a precio del año pasado o del año antepasado. Pre-pandemia prácticamente. Entonces, no te prohíbas el usar tu capital para invertir. Y fuera de ello, y todavía lo más interesante, es que este edificio está ahorita rentando constantemente porque se usa para arrendar los 13 apartamentos en apartaestudios, dos de ellos son duplex en agente por cortas y medianas estadías, lo cual genera un ingreso constante y sonante, cosa que si tú quieres conservar lo puedes hacer para amortizar de una manera muy rápida tu inversión desde el momento en que compras el edificio. O de lo contrario, pues simple y sencillamente lo pones a trabajar con alguna otra variable o con alguna otra vocación que se te ocurra a ti específicamente para este tema. Recuerda que aquí, muy cerca de este edificio, hay dos embajadas. No quiero decir los nombres de las embajadas, creo que una es de San Salvador. Son prácticamente colindantes a este edificio, son vecinos. Cosa que también ayuda demasiado al tema. Zonas comerciales increíbles alrededor. Hospitales. Hay algunas universidades cerca del sector también. Estamos muy cerca de lo que es Usaquén. Estamos a cinco calles, seis calles de Usaquén. En fin, tienes unas ventajas competitivas increíbles dentro de este edificio que no vale mucho y que simple y sencillamente con el hecho de que nos llames por teléfono, tienes la oportunidad de venirlo a conocer. De hecho, yo te invito a que hagas un ejercicio que en algún momento dado te lo pongo de tarea y que en algún momento dado va a ser muy práctico para ti. Arrienda un apartastudio una noche, dos noches. Vente, quédate y conoce el edificio, conoce el sector. Quedándote ese tiempito aquí para que de una u otra manera conozcas todas las ventajas que tiene este edificio y sepas que efectivamente de lo que te estoy hablando es totalmente verídico y real. Y con eso tengas plena certeza de la inversión que vas a hacer con este predio que está espectacular. Si no lo haces ahorita, estás perdiendo una oportunidad de oro. Te lo dejo de tarea. Un fuerte abrazo.